En efecto, ya hoy lunes, después del gran trabajo que se hizo durante la Semana Santa, pues las playas y la ciudad quedó con bastante basura. En ese sentido, el señor alcalde nos pidió que coordináramos una limpieza general en toda la ciudad, en todas las playas el día de hoy. Y en eso hemos estado desde muy temprano esta mañana, con personal de jardinería y también de obras públicas, en lo que es la limpieza y el acarreo de basura hacia el crematorio. Sin desmeritar también el apoyo que nos está brindando el personal de Conchamba de Viz Mejor, que ellos también andan haciendo algunos bultos en la playa y nosotros los recogemos. En ese sentido, creo que tenemos trabajo para unos tres o cuatro días para poder hacer la limpieza general, porque no solamente son las playas, sino que también es parte de la ciudad, parte del polideportivo, el acarreo de basura también en los barrios y colonias, varios hoteles que también están con bastante basura. En ese sentido, estamos poniendo toda la maquinaria a disposición para que podamos hacer un buen trabajo y que Tela vuelva a la normalidad. En cooperaciones anteriores, la municipalidad perdía, incluso hasta a veces más de un millón de lempiras. Nosotros es la tercera Semana Santa que no hemos tenido pérdidas, al contrario, hemos tenido ganancias. Estos dineros han servido para poder invertir en cosas que la gente puede ver, como Palapa, Baños, DEX, algunos locales que se han hecho en la playa. Vamos a hacer un informe y lo vamos a dar a conocer al medio de comunicación con todas las entradas que se hicieron, con todas las rentas de locales que la gente pagó. Algunos buses no podemos cobrar porque se nos esconden o se van para las aldeas garífunas o se van a otros sitios, no crea que es tan fácil. Sin embargo, creo que la mayoría se les cobró. La gente pagó, los vehículos también pagaron, pero al final de esta semana creo que vamos a tener un informe que lo vamos a dar a conocer y lo vamos a presentar con el señor alcalde para que la gente se pueda dar cuenta de la situación financiera que dio esta Semana Santa. Desde Tela Atlántida, Héctor Cardona de Corporación Telemar, para Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional.